El manejo de la espada Ken significa espada, do es camino Entonces si estamos hablando de espadas Se trata de un esgrima, es el estilo japonés de esgrima Para practicar kendo se necesita Esta espada de bambú que ven ustedes Es la representación de una katana Al decir katana lo que me estoy refiriendo es Al arte de guerra que desarrollaron los samuráis en la época feudal en Japón Ese es el origen del kendo Gobierno de México Altyazı M.K.